Interdiario de Cuauhtla, una manera diferente de informar y damos la bienvenida a Sebastián Ventura Jiménez, Sebastián buenos días, a Somá, Lesslie Jiménez Tapia, Fuerzas Básicas del Interdiario de Cuauhtla y bueno pues también parte del equipo de redacción de Interdiario. Lesslie pues tú subiste bien el informe de Agustín Cornelio, ¿qué opinas de este informe? Ya nosotros ya dimos nuestro punto de vista, pero bueno un punto de vista más para que no digan que solamente nosotros opinamos. Pero bueno el informe de Agustín se le vio un poco cansado, pero bueno sin embargo dio su informe a digamos a un poco de gente pero realmente fue pura gente del ayuntamiento que trabajó el ayuntamiento con playeras negras del ayuntamiento y bueno realmente gente de fuera de los municipios, presidentes no asistieron. Bueno este Agustín dice que la carretera estará lista para la carretera de Ayuntamiento y Cuauhtla para la segunda quincena de enero, esperemos que sí porque a los vecinos que vivimos en esta parte nos afecta demasiado. ¿A ti exactamente es lo que te afecta? ¿Cuánto tiempo llevas ahí construyendo y que te afecta? Porque no pasa en transporte. Exactamente, ya lleva ya como casi un mes y el transporte colectivo no pasa y bueno es una lata ahí. Y luego cargando a Sebas. Exactamente. ¡Pior! Oigan me llamó la atención este dato eh, playeras negras en el cuarto informe. Cuarto informe del gobierno, bueno pues interesante, sobre todo ya va a la atención que si tienes que decirle razón que el color de las playeras negras no es muy común eh, pero bueno, Dios mío, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Bueno, gracias Reddy. No, 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 yo estoy citando un dato, un dato, un dato. De hecho las playeras están muy bonitas, ya tienen los, muy bonitas, o sea, y el colón es negro, pero de ahí fuera. Bueno, recordamos que negras siempre es elegancia, ¿no? ¿Peletran blancas? No, eran de colores. Eran de colores. ¿Ah, eran de colores? Sí, sí, sí. Ah, sí. Ok. Estuvo muy bien. Bueno, este, Jesús Gutiérrez Rebollo finalmente descansa en paz. En Colacatepeño. El sábado, después de llevar sus cenizas al lado de su padre y de su hermano, le tuvieron familiares y uno de sus hijos dijo que ese era lo único que esperaba el general Gutiérrez Rebollo llegar, o sea, regresar a su matalto en la Catequén y finalmente regresó, aunque bueno, ya de otra manera, ¿no? Pero finalmente regresó. La serena había dicho que iba a dar un homenaje. Hicieron un homenaje, pero en México, ¿eh? Sí, 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 o sea, me hicieron un homenaje, o sea, le reconocieron su labor, y lamentablemente, bueno, quedó involucrado en el narcotráfico y se hizo uno de los primeros generales, el primer de gran, de tránsito, o sea, que estuvo en la cárcel y que falleció en la misma cárcel. Muy bien, pues Jesús Gutiérrez Rebollo ya no descansa en el monfolio de la familia, donde también se está enterrando su abuelo, que fue diputado constituyente. Ahí Jiménez Méndez. Es más información del municipio de Cuautla, que desde 1963... Escuchen este dato, escuchen este dato, porque esto de la deuda de los trabajadores no es nuevo. Hace 50 años ya la padecía don Fernando Estrada Sánchez. Así es, como lo repetía, desde 1963 el Ayuntamiento de Cuautla ya rastraba problemas de liquidez. Esto fue el pago de salarios, esto lo reconoció el ex-servir Fernando Estrada Sánchez. Dijo que la falla de recursos para el pago de trabajadores del ayuntamiento no es nueva, sino que ya data de 50 años. El ex-presidente municipal, que estuvo en esta administración de 1961 a 1963, comentó que recibió de su antecesor una deuda con trabajadores municipales entre 3 y 6 meses de sueldo, cuando se pagaba 10 pesos diarios. 10 pesos diarios, bien. Y bueno, en Conacatepec están alegres, lloraron de emoción. Jorge Rafael. Pues nada, que se realizó otra vez una edición más de la Feria de las Cebollas. Uno espera o cree que la gente de Conacatepec va a protestar, se va a molestar por las acciones que está realizando Marcos Aragón Reyes. Y por las que no está realizando. Exactamente. No hay obra. Hay desvío de dinero. Bueno, los trabajadores no recibieron su pago de Laguinaldo porque según él está pagando laudos que nunca se han pagado. Tampoco se pagó. A diferencia de lo que se le por decirte algo con Yautepec, que pagan casi el 50%. Allá no se ha pagado un solo laudo. Y los laudos que se han llegado a pagar, dicen por ahí que el presidente municipal se lleva una parte, o se llega, le dice el trabajador. Bueno, si te debo tanto, pero te va a pagar tanto y lo demás se me queda a mí. O sea, así las cosas. Y sin embargo, la gente acudió a la lechosa Feria de las Cebollas. Uno dice, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? Si a la gente le gusta tener los presidentes que tienen, pues luego que no se estén quejando, que quieran después hacer lo que le hicieron a Isabel Rosas, tomar el palacio, y ahora me pagan mi agonacio, y ahora no me lo pagan. O sea, finalmente, Conacatepec sigue teniendo los mismos problemas. Gracias a Catecha, Emilia no tiene obra. O sea, Amor de Trapico no tiene obra. La Ijeitaica no tiene obra. Muy bien. ¿Qué edición es de la feria? ¿Recuerda? No, no recuerdo. Esta feria que inició, Daniel Hernández Toledano, uno de los presidentes más queridos, de los últimos presidentes más queridos y recordados en Conacatepec. Daniel Hernández Toledano, por su profesión como doctor también, se ganó el cariño y el respeto a la gente, lo que muchos expresidentes municipales de Conacatepec finalmente no han tenido. Bien. Por otra parte, parece ser que el próximo 20 de enero, el dirigente nacional de PRI, César Camacho Quiroz, estará en Morelos. ¿A qué viene? Supongo que viene a ratificar algunos cargos y en determinado caso a sacar la convocatoria para la regulación del PRI. No lo dudo, creo, porque finalmente no le ha podido hacer nada a Manuel Martínez de Garejo. Decimos que para este tiempo iba a estar expulsado de las filas del PRI, sin embargo no ha sido aquí. Entonces uno no entiende qué es lo que pasa en el interior del PRI, hablan de unidad y la verdad es que siguen más disfumidos que nunca. Bueno, Manuel Martínez de Garejo, ¿sabes qué decirlo? Fue un estrategia, ¿no? Fue un estrategia del PRI para que también él se diera cuenta que si seguía con su proceder, también iba a ser castigado en el partido. Me parece que ya se calmó, logró su cometida y pues... De acuerdo a las declaraciones, ¿no? Contra de dirigente nacional, del partido, ¿no? De Miguel Osorio Rochón, imagínate, de secretario de Gobernación. De Miguel Osorio Rochón. Pero, perdón, Miguel Osorio, diciendo que era un traidor. Bueno, el día de hoy también se tiene programado la entrega del informe del presidente municipal, Ejercuz, Gonzalo Sotero, al cuerpo edificio. Sin embargo, bueno, pues no está muy claro en qué conciencia se va a hacer. Si va a ser una sesión de cabildo, si va a ser una reunión de amigos, si va a ser por escrito y en los curitos a cada quien. No sé, ¿qué saben ustedes? La verdad es que más que nada va a ser en los curitos entregado a cada quien, a cada uno de los escuelos de los regidores. Se ha confirmado por los mismos regidores que no hay cita para realizar cabildo, sesión de cabildo. Lo que quiere decir que finalmente nomás se les va a entregar y se acabó. Lo mismo va a suceder, tengo entendido, con el caso de José Manuel Tablas F.C., o sea, también no está citando ni informado sobre qué fecha va a ser el día que informe a la ciudadanía sobre los logros. Entre comillas, dice que son de más de 150 millones de pesos que no obra. Por cierto, hablando de lo que decía Leti, de la cuestión de Agustín, con relación a... ¿Los trabajadores? No, a la pavimentación de la... ¿Los trabajadores? Las caras. Llevan seis meses casi en la calle Pablo Tampoco y no hay avances. La gente está muy molesta a buscar a comerciantes. Comerciantes no quieren saber nada, absolutamente nada de Tablas. Yo voy a asegurar que cuando quieran, cuando vayan a hacer la inauguración, seguramente vayan él y su cabildo y el disque delegado, porque están hasta en el caso de los delegados, porque lo hicieron. Hay mucha, mucha molestia en el centro de la ciudadanía. Muy bien. Bueno, por otra parte, le informo que el Instituto Estatal Electoral va a encontrar para el 2014 de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos y de esos, 22 millones de pesos serán para el Instituto Estatal Electoral y 83 millones en renovativas para partidos políticos. Y la pregunta es, ¿por qué dar dinero a un Instituto Estatal Electoral, del que sea, del país, del Estado, en tiempos en que no hay elecciones? ¿Por qué dar dinero a los partidos políticos en tiempos no electorales? Simple y sencillamente, porque los partidos políticos tienen a diputados que hacen leyes a su antojo, a su modo, para poder seguir obteniendo recursos económicos y seguir lucrando con estas franquicias que se llaman partidos políticos estatales. Bien. Yo creo que ya tenemos el tiempo. Gloria Becerril Mejía en los controles de esta ocasión. Gloria Becerril Mejía, muchísimas gracias. Y bueno, pues, Anaí Jiménez Méndez, gracias por este acompañamiento en este primer año. Jorge Rafael, gracias también por este acompañamiento en este arranque del universo de la noticia. Y pues, nos veremos, Dios, mediante el 6 de enero. El 6 de enero, el 1 de enero. Y estaremos pendientes para todas las fechas, para que les demos información de lo que sucede en Coopla y en el Estado de Moreno. Y un agradecimiento a todos los que nos han atendido allá en el Hospital de Jepar, de Cuernavaca, con esta intervención de mi hijo Alejandro Antonio Carrillo Gallardo. Muchísimas gracias a todos. Y un reconocimiento a toda la gente que noche a noche, día a día, mañana tras mañana va y entrega atoles, tamales, refrescos, hortas, de manera gratuita para la gente, para las cientos de gente que acuden ahí a estar pendientes de la enfermedad de agudos familiares. Gracias, Feliz Navidad, próspera año nuevo, Dios mediante, nos vemos el próximo 6 de enero. Estas son diversas noticias, buen día. Hasta la próxima.